¿Cuáles son los primeros recuerdos que yo tengo de Pícara? Los primeros recuerdos que yo tengo de Pícara, bueno, el primero muy concreto fue el día que conocí a June en el Nervión y nada, todo como, no sé, como incipiente, yo no tengo muy claro cómo hemos llegado aquí. Sí, para mí los días eran bastante decadentes, ¿no? Vivía sola y me pasaba el día, o sea, comía encima del ordenador, bueno, en fin, era un pifostio, así que cuando por fin dimos el salto a primero a Ecuador Echea, ¿no? Nos dejaron un cuartito, pues bueno, mi vida se ordenó bastante y gané en salud y en higiene.